Música Vamos a ver señores y señores, amores y caballeros, quiero ver esta pizza llena, quiero ver esta pizza llena, señores y señores y señores, hay mucha gente por aquí todavía, vamos a bailar, si llega chica se va a bailar un hombre con un hombre en fin de semana y cuando el gusto es un sueño no importa el sexo, párate chino, párate, demuestroles como se baila por ahí en el barrio, se va a bailar un mujer que se ve, ¿dónde estamos artistas de noche? Nos escuchan, ¿dónde están esos matriscos? ¿Y cómo vengan los matriscos? ¡Pero así quitan México! ¡Pero así quitan México! Música Música Deja libre mi camino, sigue tu barco sendero Música Mi destino es la prensa, tu ambición es el dinero Música ¿Vale? ¿Quieres a que te perdone? ¿Quieres conmigo? ¿Quieres? ¿Quieres? No sé ni olvidar, no sé No sé ni olvidar, no sé que yo soy pobre, no soy rico pero sí soy de vergüenza ¿Quieres que soñarte? ¿Quieres conmigo? ¿Quieres conmigo? ¿Quieres conmigo? Te veis que la pasaste con tus nuevos calles, pero el pueblo no dejaste, porque no era de tu pico. Deja irme en mi camino, si eso no lo entero. Mi destino es la fuerza, tu ambición es el dinero. Buscarte otro servicio, porque yo ya no te quiero. ¡Ya no, no! ¡Gracias, señoras y señores! Amigos, vamos a seguir con la música, los únicos que ven acá, que nos vamos al final, nos decimos adiós y nos vemos en la próxima. En el final, muy gracias. Gracias por haber regalado la música, que esta noche son el pregreso, que tengo un cariño con las dos mujeres. Y sigo con lo que dimos, que me deduce un corazón para toda la gente hermosa que se encuentra todavía con nosotros, los amo de la música. Somos amigos de grupos canales, que nos la pasan lo mejor. Y todos decimos adiós y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga y que de nosotros nunca se olvide. Y arriba, México, el final. 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 Ella te dice llorando Y pues te nacerás Ella te dice llorando Ella te dice llorando Y pues te nacerás Y pues te nacerás Ella te dice llorando 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 Ella te dice llorando